El temor de los ciudadanos a que su información sea utilizada por la Secretaría de Hacienda ante los cambios fiscales es el principal obstáculo al que se ha enfrentado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Yucatán para la realización del Censo Económico 2014, manifestó el director regional de esa dependencia, Arturo Gómez Fernández. Sin embargo, dijo que la gente puede estar segura de que sus datos estarán resguardados, ya que la ley así lo estipula. Siempre existe la duda de si la información puede pasar a Hacienda o puede pasar al SAT. La ley establece que están los datos totalmente protegidos. Si alguna duda existiera al respecto, obviamente están los resultados de los censos económicos anteriores, que son los del 2009, y pueden entrar y consultar la información. En la información que presentamos podrán percatarse de que no existe posibilidad de identificar a uno solo de los establecimientos porque la información la proporcionamos agregada, de tal manera que siempre se conserve el principio de confidencialidad. Gómez Fernández señaló que 800 personas de la INEGI, debidamente identificadas, estarán recorriendo los 106 municipios del Estado para recabar información sobre los negocios y comercios de la entidad. Explicó que primero iniciarán con los negocios pequeños hasta concluir con las grandes empresas. Vamos a tocar a cada uno de los establecimientos, pero también vamos a tocar en cada una de las viviendas, porque no tan solo es la parte de establecimientos económicos, sino también la actividad económica que se lleva a cabo en las viviendas. Hay muchas viviendas que fabrican algún tipo de producto, podría ser el caso de las artesanías, o podría ser el caso de comida, que finalmente lo comercializan, y no tienen un establecimiento como tal en cual venden sus productos, sino en su propia casa. Entonces, es establecimientos y la parte de las viviendas que tienen actividad económica. Esto se traduce en tocar a cada una de las puertas de la entidad. Explicó que el censo concluirá el 31 de julio y los datos preliminares serán dados a conocer a finales de este 2014. Gómez Fernández exhortó a los ciudadanos a colaborar con este censo. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.